circula una nueva versión de lo que ocurrió con los pastores que perdieron la vida a manos de la policía nacional en villa harta gracia pero esta versión más que responder las interrogantes lo que provoca es indignación y a continuación te voy a explicar por qué es probable que a muchos de ustedes les haya llegado vía whatsapp una versión alternativa de él por así decir el detrás de cámara de el evento tan pero digamos tan indignante en el que las vidas de joel díaz y elisa muñoz se vieron comprometidas por una acción muy irresponsable y desaprensiva por parte de la policía es un mensaje que ya se ha regado en el whatsapp de mucha gente en república dominicana si usted aún no lo tiene escúchelo pero si usted ya lo leyó pues acompáñeme otra vez porque luego de él vamos a hacer el análisis del lugar a mí me llegó esta versión por whatsapp y yo sé que fue un mensaje masivo vamos a leerlo presta atención a lo que dice esta vez esta versión alterna de por qué realmente pues se dio aquello que hoy día todos estamos criticando en república dominicana oiga esto supuestamente de los dos que serían no eran ningunos santitos la que no fue accidental sino más bien que le estaban dando seguimiento porque eran dos fichitas ella supuestamente se la buscaba en italia y él era un ladronazo que se escudaba en la religión a ellos tenían más de cuatro meses dándole seguimiento y no venían de ninguna actividad evangélica él era un tarjetero y no eran ningunos pastores ellos tenían como tres meses metidos en la religión lo dijo la vecina de la prima de ella que esos no eran nada y que el que salió hablando que supuestamente se salvó es otro ladronazo del coro de ellos escudándose en la religión y la procuradora jenny berenice dijo que ahí hubo un muy mal manejo de parte del presidente porque en todo caso los miembros tienen derecho a que se les investigue y hasta el momento ellos no han hablado no los han dejado de ser esto cierto ya como quiera se j j j j porque el presidente no va a quedar mal ojalá y sea cierto que esas investigaciones se harán a mí no me crean me lo dijo una compañera de trabajo de un primo de la ales como y ahora cuando llegó me 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 topo con que una prima mía es vecina de un familiar de ella y la conocía como la palma de su mano me lo envió un compañero de otro grupo que trabajaba en villalta gracias buenas noches bla 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 este mensaje anda en whatsapp como cosa loca y en síntesis lo que hace referencia es a que estos muchachos estos jóvenes yo el día tenía 37 años y ella si no me equivoco tenía entre 30 y 33 lo que dice el mensaje es que ellos tenían una doble vida y que usaban el tema de la iglesia como una fachada para encubrir el hecho de que era tarjetero etcétera 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 miren esto a mí en particular me parece indignante yo descarto enteramente la versión de que una persona por su cuenta se haya puesto a redactar eso esto y a difundirlo por whatsapp de manera masiva pienso honestamente que viene por parte de algún tipo de de contrainteligencia como se le llama eso para esparcir una versión que trate de manipular a la opinión pública y encarrilarla hacia otro sendero pero me es muy cuesta arriba pensar que el actual director de la policía es tan estulto como para pensar que si él pone a caminar esa versión la gente no va a entender agua al vuelo que es un mecanismo de la policía nacional o su actual jefatura para desligarse o más bien justificarse del atolladero en el que se han involucrado yo no puedo decir que esta versión salió del jefe de la policía pero hay dos caminos o vino de una parte interesada en su entorno para desligar a la policía o también pudo haberse dado el caso de que algunos elementos con tal de producirle más problema al director de la policía ponen a circular esa versión para hacer quedar como que fue el que tiró eso en todo caso no es un ejercicio digamos un ejercicio de una persona que se puso a escribir eso ahora yo no sé si es que la policía después de esto en sentido general va a esperar a que la gente salga a la calle a pedirle perdón por lo ocurrido porque sea como fuere aquí hay algo muy elemental si fuesen que entiendo que no lo son ahora si fuesen antisociales de todas maneras el protocolo humano era pues pedirles que se detengan y de la única manera que se justifica el cruce de fuego es si la parte que se manda detener reacciona de manera violenta pero ojo no como los famosos intercambios de disparos maquillados por la policía no 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 es que si hay una persona que se rehúsa a y pues comienza a disparar pues ya ni modo los agentes del orden entre comillas están obligados a responder eso pero aquí no pasó nada de eso y si esto fue el director de la policía o su genio de relaciones públicas o de comunicación de crisis a quien se le ocurrió esto pues todavía mucho peor ¿por qué razón? porque señores hay algo como que tiene que ver con lo básico en cuanto a la decencia y a la dignidad humana es decir como dicen por ahí el hombre no habla ahora en este caso ocurre que esa pareja que ya no puede hablar no solo tiene la familia como doliente no solo tiene a la iglesia evangélica sino que también tiene todo un país indignado respecto a este asunto por lo que tenemos que cuestionar la parte humana de quien hizo esto y si usted ve el video vámonos a la parte psicológica si usted ve el video de esos jóvenes cuando se están casando que ya se filtró en internet como que psicológicamente a mi no me da que ese muchacho sea un tarjetero yo voy más lejos en esta vuelta yo me la voy a jugar si ese muchacho Joel Díaz era lo que dice ese whatsapp que se mandó masivamente entonces yo no soy un analista yo no soy un comentarista no soy un joven dominicano con inclinaciones intelectuales no 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 yo soy digamos un estafador eso es lo que yo soy si él era eso se reconoce la unión de un hombre y una mujer sustentable en la ley 198.11 que faculta amiguitos evangélicos para realizar matrimonio como efecto sin importancia en este día yo lo declaro legítimamente casados en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús pero también en el caso de ella diciendo que ella andaba en cosas no muy rectas en Italia sugiriendo como que bueno yo no voy a continuar es un cuento o sea el que se prestó a redactar eso no tiene la más mínima facultad de empatía por el dolor ajeno porque ahora no vamos a pensar que ese whatsapp se escribió con inteligencia artificial no 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 eso lo redactó alguien y la persona que redactó eso no tiene o sea es incapaz de sentir por la desdicha ajena en base a todo lo que se dijo ahí pero además un tarjetero él andaba en un Kia K5 un Kia K5 con todo lo que le atribuyen ahí es para que ese joven ande en otro tipo de vehículo no en un Kia K5 que es un carro que se utiliza digamos personas de recursos modestos en lo absoluto nada muy inalcanzable por así decir o sea el vehículo en sí no se corresponde con el perfil de la persona acaudalada con dinero mal habido que se sugiere en ese en ese mensaje masivo pero lo peor de todo esto es que habrá personas que habrán creído al vuelo esta versión alternativa pero repito aún así fuese oigan esto aún así fuese eso no justifica la acción de la policía y por eso es que esta estratagema o esta escaramuza no mediática si se quiere a través de las redes específicamente whatsapp no hace más que hundir a la policía aún más en el fango que se ha metido de seguro que si no te ha llegado esa versión te llegará en minutos o en horas pero creo que ya sabes que hacer con ella cuando la tengas enfrente simplemente rechazarla y no prestarte a ser tonto útil de esto el lío está armado ya oigan bien está armado y se está bailando o más bien un ping pong entre la cabeza de chubasques y el actual director de la policía pero el presidente al final del día sabrá exactamente qué hacer quisiera decir algunas cosas compañeros y las voy a decir aunque me arreste el maloso del mayor malagón mucho se ha dicho que se hará justicia caiga quien caiga y resulta que caen los que no debieran caer mientras aquellos aquellos a quienes cae de todo esos nunca caen vivimos en un mundo de desorden y de violencia un mundo donde nadie respeta las instituciones ni las instituciones respetan a nadie un mundo de injusticias donde se abusa de la autoridad que da el poder nosotros la policía debemos de representar el orden y la seguridad y no convertirnos en una amenaza uniformada compañeros cuando nos demos cuenta cuando hagamos conciencia que más que autoridad somos servidores públicos nos habremos ganado el respeto de nuestros conciudadanos y la confianza de la sociedad a la cual servimos gracias